Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre la estructura del presente continuo. La estructura del presente continuo. En la clase pasada hablamos sobre las reglas para colocar en las palabras no. Por ejemplo, este de aquí, write, que en este caso se eliminaba la ley y agregábamos ING, por eso es writing. Entonces, rules, te enseñé qué tipo de reglas tenías que utilizar para que utilices en estas oraciones. Hoy te voy a enseñar lo que es la estructura, por ejemplo, en oraciones afirmativas, oraciones negativas y en oraciones con diez opuestos. ¿Ya? Comenzamos con las oraciones afirmativas. Te puse acá una formulita para que te recuerdes y para que lo puedas reconocer. El I es sample. En castellano ya sabes que es sujeto, ¿no? Sujeto, la persona de quien se dice y se habla en oración. Después viene el verbo to be. ¿Y qué es el verbo to be? Tres. Am, is o ar. ¿Ya? Una de las tres que tienes que utilizar. Ese es el verbo to be. Luego viene el verbo combinado con ING. ¿Ya? Y, por último, complemento. ¿Ya? Para que no te olvides, este es complemento. Complemento. Este de aquí es verbo. Verbo con más ING. Este es ver to be. Ver to be. Y este de aquí es el sable. Ya sabes que el sable es sujeto en castellano. ¿Ya? Por ejemplo, el sable no lo hago. Para que lo entiendan más. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se está hablando acá? De Luana. Luana es sargent. Luana is writing anime. Luana está escribiendo un y me. Is. Is. ¿Quién es is? Ver to be. To be very. ¿Ya? Writing. Write. Ya, como te mencioné antes, es write, le eliminan la e. Es write, le eliminan la e. Y adicionas. I-E-E-T. ¿Ya? Me voy a poner un poquito para que lo veas. I-E-E-T. ¿Ya? Write. Writing. December. Más I-E-E-T. Y después viene el complemento. ¡Ojo! ¿Por qué se pone siempre I-Mail? ¿Te has preguntado? ¿De dónde viene I? Mail es correo. Pero I. El URL. Esto significa, E-E-E-E-L-E-N-I-N-I. Electrón B. Cuéreo. ¿Ya? Por eso se llama I-E-E-E. Bruna. Is cooking a AA con pollo. Bruna está cocinando a AA con pollo. ¿Quién está sin pensar que laißión sounds? Bruna. Ver to be. Is. Ver classI –E-E-E o sea el verbo mas y en el que? es el verbo y el y en el que? esta cocinando ya? verdad? arroz con pollo complemento next one yo estoy mirando que debe ser mi que debe ser mi favorita ya? que es el saldo el saldo hay vertuil vertuil watch plaza en el y verbo mas y en el que? directo todo eso complemento paolo de reo es play in brazil paolo de reo es el saldo porque es el que esta gente da toda la versión saldo ya? suceso vertuil is play is a bird ing play in brazil hombre martini carval martini carval es el saldo es el que esta gente da toda la versión is vertuil top es hablar mas y en el que es talking hablando ehh bird va a ser el que? about talking 19 complemento martini carval esta hablando acerca de talking 19 ya? es fácil acuerda que siempre la característica es vertuil y termina y luego viene un verbo y en el que eso es lo principal en estas oraciones oraciones negativas lo unido que hacemos es lo mismo pero le colocamos al is le colocamos not 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 y not claro que contra ello sería isn't ya? contra acción hay que incluir solamente la contra acción porque en estados opriminos o incluso en estados opriminos utilizando la contra acción am not es am not ya? en este caso sería el coloma i am not así ya? acá también sería isn't y acá también sería isn't ya? entonces sería luana isn't writing luana no está escribiendo en e-mail acá te estoy poniendo la forma sache verdín not there does any bruna isn't putting arco pollo bruna no está cocinando arco pollo i am not watching my my favorite TV series ya me estoy mirando mi serie favorita paolo guerrero isn't playing en brasil paolo guerrero no está formando en brasil martín vizcarra isn't talking about 2019 martín vizcarra no está hablando acerca del 2019 ya? lo único que hemos adecuado aquí es not después del is not por eso dijo isn't ya? esto es muy fácil ahora cuando haces un yes no cuestion porque si es más yes no porque porque tu respuesta va a ser por yes o no cuestion y pregunta una pregunta con si o no eso sería perfil yes no cuestion utilizando la forma es verb b primero salve verb plus ing o sea verb más ing y complemento su segunda relación primero verb b es lo mismo que esto es lo mismo que esto solo que se pierde ahora es Is y Luana va después Is Is Luana Writing el email está Luana escribiendo un correo electrónico de la misma manera es el grupo que está gocinando al pollo y su siguiente interrogación está Pablo Guerreiro y Juan en Brasil Mira, lo hemos volteado nada más aquí, y lo último, están aquí mis caras hablando sobre el COVID-19, ¿ya? Lo único que hemos hecho es voltear, primero, poder voltear el VRGB, luego sample, y luego VRGB plus ING, y por último, el complemento, acá te lo voy a poner, esto aquí es un VRGB, esto de aquí es el SARG, esto de aquí es VRGB, y lo demás es complemento, ¿ya? Entonces te da cuenta, lo mismo IS, VRGB, ahora lo de arriba es el SARG, es el sujeto que se está hablando, VRGB, play, viene de play, de jugar, más ING, jugando, ¿ya? VRGB, y en Brasil es el complemento, nada más, y lo mismo que en VRGB, ¿no? VRGB, SATG, RUNA, GU, COCINAR, ING, COCINANDO, VRGB, las ING, ARRONCO UN POYO EN VELENTO, Por último, VRGB, VRGB, LUANA, SANTE, WRITING, VRGB, más ING, y complemento, ¿ok? Cuando respondes, si es afirmativa, es, YES, SHE IS, y si es negativa, NO, SHE IS, SI, ELLA ESTÁ, NO, ELLA ESTÁ, POR EJEMP, POR EJEMP, PAULO BARREGO, ¿ESTÁ JUGANDO EN VAS ING? YES, WE IS, PUEDE SER TAMBIÉN YES, PAOLO IS, O NO, PAOLO IS, TAMBIÉN, O COMO IS ACÁ, ¿NO? ¿ESTÁ BUNA POSIENDO EN VAS ING? YES, BRUNA IS, NO, BRUNA IS, PUEDES HACERLA DE ESTA MANERA, ES QUIEN PUEDES HACERLA DE ESTA MANERA, SHE IS, O SHE ISN, ¿YA? AQUÍ, POR ÚLTIMO, ISCÁ, IS, ISCÁ, DEVÁ, TÍBICAR LA TOTIÓN, NO, PUEDE SE DEBE, YES, ISCÁ, RAIS, NO, ISCÁ, RAISN, OK? THANK YOU SO MUCH, SO MUCH, SO MUCH, SO MUCH, SO MUCH, SO MUCH.